TEDIC presenta Parlamento Abierto El Congreso Nacional es el órgano del Estado encargado de ejercer el poder legislativo. Está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Por ello, se las denomina la Bicameral. La Cámara de Senadores está compuesta por 45 miembros electos, más los senadores vitalicios. ¿Cómo son elegidos? Se eligen a través de listas partidarias por un periodo de 5 años en elecciones generales. Deben tener como mínimo 35 años cumplidos al día de la elección. La Cámara de Diputados está compuesta por 80 miembros que representan los intereses de cada departamento del país. ¿Cómo son elegidos? Se eligen por votación directa, secreta y universal. Son elegidos en colegios electorales, departamentales en todo el país. Los diputados también tienen un periodo de 5 años y deben tener como mínimo 25 años cumplidos al día de la elección. Algunas de las funciones del Congreso son Recibir del Presidente de la República un informe sobre la situación general del país Sancionar anualmente la Ley del Presupuesto General de la Nación Decidir el traslado de la Capital de la República a otro punto del territorio nacional Expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública Velar por el cumplimiento de las leyes de nuestra Constitución Comisiones Cada Cámara designa a las Comisiones Asesoras Permanentes Quienes se encargan de facilitar el ejercicio de las demás funciones que corresponden al Congreso Algunas de ellas son Obras Públicas y Comunicaciones Derechos Humanos Reforma Agraria y Bienestar Rural Salud Pública y Seguridad Social Prevención contra el Narcotráfico y Delitos Conexos Parlamento Abierto Es una iniciativa de TEDIC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!